... Bueno, hay una frase que dice más fuerte que patada de allanamiento y esta es la muestra. Nata Cáceres contigo. Muchas gracias. Nata Cáceres contigo. Más detalles todavía no tenemos hasta el momento, pero estamos aquí en la entrada principal observando ya el trabajo también de la Policía Nacional, bien temprano que llega también a esta vivienda. Nata Cáceres contigo. 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 sobre esta persona, y en base a eso se hizo varias pesquisas. ¿El abogado cuenta con antecedentes? No, 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 él desempeña en su trabajo, su actividad laboral, está aparente, según menciona, la única actividad mencionaba que tenía una actividad que era un poco conflictiva y que no tenía aparentemente ningún problema con ningún grupo relacionado al trabajo, entonces eso fue lo que se siguió y eso fue lo que se estuvo haciendo en base a eso en las investigaciones y hoy, justamente como ya le repetí, se concretó este allanamiento. ¿Qué tal las personas que estaban buscando? Tenemos algunas personas que vamos a proceder a la identificación. Señora, ¿usted es la dueña de la casa? Yo soy la dueña de la casa y ya estoy al tanto de las cosas que pasan. ¿Con quién viva acá, señora? Acá viven todos mis hijos. No sé si ustedes se acuerdan, hace como 10 años atrás, el caso del alemán que se le había matado y yo soy su expareja y los bienes, ese ya sé de dónde viene, de Rafael Ruiz, él no es ningún abogado, no era ni nada, al contrario, él lo tiene todo en su poder, todos mis bienes, alquileres, todo lo que tiene que ver él y su expareja Emiliano Morel. ¿El abogado que menciona aquí el comisario? Sí, por eso supuestamente están... ¿Qué sicariato yo voy a hacer con ellos? Hace más de 5 o 6 años que ellos tienen todo en su poder, pero yo jamás ni les molesto, yo no les he pedido ayuda. Supuestamente me vendieron una casa que estaba en Capiata, kilómetro 19 y medio. Tengo más o menos copia, ellos tienen todito mi documento de los alquileres, de duples, de Lambaret, todo. Ellos ya vendieron todo, cambiaron todo, nombre de Gavilana, que me había dejado mi expareja, el alemán, Wunderbauer Staat. Creo que ustedes van a... porque estaba la prensa acá cuando pasó todo eso. ¿Hace 10 años atrás? Hace 10 años atrás, en el 2012 creo que fue ese... Entonces el problema del conflicto sí sería supuestamente por las pertenencias o las propiedades que había dejado tu expareja. Y porque ellos se apropiaron todo de lo que me dejó mi pareja, ¿entendés? Y a ese abogado yo jamás le contraté, ni nada que ver. ¿Y el abogado es de tu expareja? No, nada que ver, él se acaba de recibir, él se acaba de recibir. ¿Y hace cuánto se apropió de todo lo que era usted? Y en el 2015. Pero su expareja, que era un médico curandero, que estaba en una religión, un banda, tengo papeles que puedo probar que yo estaba ahí, porque yo estaba deprimida, me fui por mi salud supuestamente en el médico, ¿entendés? Y después ellos me sacaban información de esto y aquello, yo tenía a mi abogada, Gladys Jiménez, y después empezó el Emiliano, me dijo que mi abogada me estaba robando, que me estaba estafando, que esto y aquello, que ellos me iban a ayudar, que nadie me iba a joder, que nadie me iba a estafar más. ¿Entendés? ¿Y ahora, con quién vive acá usted, señora? Acá vive mi hija y eso, al lado viven mis hijos, ahí enfrente vivo yo, ¿entendés? Y Rafael, y eso tiene todos los documentos de todas mis propiedades, todos mis bienes, ellos están cobrando mis alquileres, yo no tengo ningún ingreso, ingreso tengo de mi pareja que tengo otra vez ahora, que está conmigo. ¿Hunter Brower era su marido? Sí, Hunter Brower. Brower Stapp. Exactamente, era un alemán, y él a través, no, acá no, a él se le encontró, pero eso ya se hizo toda investigación, supuestamente ellos me iban a ayudar para poder manejar mi inquilinato, todo eso, para hablar con los abogados. ¿De eso hace 10 años ya entonces? Hace 10 años, yo me fui pidiendo ayuda y da la casualidad que ellos me quitaron todo, tiene todo en su poder ellos. ¿Usted conoce lo que manifestaba aquí el comisario, que alguien se fue a patear la puerta del abogado con arma de fuego? Vino acá, vino acá el que está con ellos, Cándido Stigarribia, se llama el señor. ¿Quién es él? Y el que está con ellos, él era uno de los primeros que me iba a ayudar supuestamente a recuperar todas mis cosas, mis bienes, a manejar todo, me iban a enseñar. Y él vino acá, en mi casa, me dijo que hubo el atentado. ¿Entendés? Él te contó que alguien intentó contra el abogado. Sí, que alguien intentó contra el abogado, ¿entendés? Y que él me va a entregar todo y de otra vez, ni viene que no quiere saber más nada de mis cosas, que me va a entregar todo. ¿Están involucrándole a ustedes? Exactamente, y eso es mentira. ¿Sabes por qué le digo que es mentira? Me hicieron creer, cinco años me hicieron creer que bajaba entidades por su cuerpo, que supuestamente las entidades me pedían esto y esto, y millones y millones me sacaron plata. Se apoderaron todos mis bienes, de todas mis cosas, y ahora me quieren hacer esto. Pero es ridículo. ¿Su nombre, señora? Alba Lila Figueredo. Alba Lila Figueredo. Sí. Muchas gracias. Bueno, es lo que dice Alba Lila Figueredo, viuda de este alemán, compañeros, que asegura que, bueno, hay un trasfondo ya con un abogado que se apropió de las propiedades que ella tendría que haber heredado, digo bien, de este alemán, cuando se encontró su cuerpo sin vida hace 10 años, manifiesta ella, y que este abogado se apropió, aparentemente, de varias propiedades. ¿Cómo se llama el abogado? Y que le pertenecía a esta señora. Le vamos a consultar de nuevo, porque no tengo a mano. ¿Algo? Sí. Daría. ¿Este hecho se había producido? No, Sabino, fue en caer el marido de Emiliano Morel del... En breve le consulto, en breve. Sí, sí, sí. Te decía, Gunter Brauer, staff de 73 años, en ese entonces, 1 de octubre del año 2013, su cuerpo fue encontrado en una vivienda del barrio Tarumandú, al interior de su vehículo con impactos de bala. ¿No fue en esta vivienda? No, en el barrio Tarumandú, del Luque. En ese entonces cayeron, inclusive, dos sospechosos, que eran Antonio Peralta Pintos, de 33, y Tomás Alberto Flores Figueredo. ¿El abogado, cómo se llama? A ver. ¿El abogado que se apropió de él? Que ahora tiene todo. Primero era Emiliano Morel y Sabino Cuenca. Supuestamente que ellos me iban a ayudar. Ellos nomás lo manejaban todo. ¿A la casa donde se fue esta persona a patear la puerta y con un arma de fuego? ¿Ruiz? Rafael Ruiz. Rafael Ruiz, si pueden anotar también ahí. Rafael Ruiz. Sí, pero él no, él ni abogado, él no era abogado, él estaba estudiando, él jamás llevó mi caso. Nada, él era el pareja de Emiliano Morel. Y después él tuvo una pareja, vivían todos en una casa ahí, después Sabino Cuenca era su pareja. Todo un armado de teatro ellos hacían ahí. Lo que ellos son, y yo digo, si vericí conmigo, si se puede investigar papel por papel, son unos estafadores, sinvergüenza, es a mí sola que me estafaron. Gracias. No, Alexis, el caso del allanamiento es por un intento de sicariato. Sí, estamos buscando las imágenes. ¿Dónde un abogado en la casa? Sí, ahora voy a compartir también el video, no sé si ya tienen. Sí, tenemos al aire, esto ocurría un domingo. En la casa de este abogado llegan, en la casa de este abogado llegan, patean la puerta y con un arma de fuego en mano. Sí, es más, ¿quién es ese abogado? ¿Es el Luis? Este abogado que no tiene nada que ver. La conexión, no entiendo nada. Por eso justamente les quería a ustedes. Sí. Le tengo que consultar nuevamente a la señora, pero entiéndame, estamos viendo, no puedo tomar nota todavía del procedimiento, de los datos en sí, para poder hacer justamente ya la comparación. La conexión, exactamente. Dale. Ahí estamos viendo, a ver, dos, cuatro personas que están demoradas en este momento, dos de ellos, de sexo masculino, que vemos que están por lo menos ya esposados también. Bueno, el trasfondo que ella cita, Natalia, es grave. Parte ya de la base de un homicidio que se producía en octubre del año 2013, cuando hallaban en Tarumandú el cuerpo sin vida de este hombre con impactos de bala. Que era la pareja de esta señora. Sí, a partir de allí se abre la sucesión. Sí. Habían bienes que ella debía... Muchos bienes. Muchos bienes. Entre ellos seguramente esta casa quinta. Ahí aparece este abogado que en ese entonces supuestamente era estudiante. Ajá. Y a partir de ahí se pierde la conexión. Esa parte es la que hay que explicar. El Ruiz. El Ruiz. Y bueno, y después, en estos días, en marzo, ¿cuándo fue que sufrió el fallido? En mayo, hace dos semanas, un mes aproximadamente. Sí. Es que este abogado, Ruiz, ¿verdad? Sí. Porque esa es la casa de Ruiz. Ahora estoy con la señora. Estoy con la señora otra vez, compañeros. Bueno, te voy a pedir para entender e ir hilando también todo, señora. Sí. Bueno, tu marido fallece. ¿Quiénes fueron los dos abogados primeramente que tomaron la causa? Estaba Alfredo Recalde. Alfredo Recalde. Vamos a tomar entonces notas de eso también. Sí. Alfredo Recalde fue tu primer abogado. Sí, él fue. ¿Con quién? Estaba luego primero, pero un montón de abogados se presentaron. Darwin González, Rafa, Alfredo Recalde, después estaba, vino... Emiliano, ¿qué mencionaste? Ese Emiliano era un médico curandero. ¿Y el qué tenía que ver con la familia? Eh, nada, simplemente que yo me fui a consultar, ahí me llevó una señora a consultar, ¿verdad? Porque yo, desde que falleció mi marido, me quedé con dolor de cabeza, no más tan bien, ¿verdad? Me llevó la señora a consultar con el médico curandero, me dijo que era muy bueno, que me va a hacer bien, me va a ayudar mucho. Me fui a consultar con Emiliano Morel, ahí en Capiata, compañía 7. Eso fue 15 de... en abril de 2015, me fui a consultar yo ahí. Y me sacaba información, el médico me sacaba información, y como soy tan boba, estúpida y muy estúpida... ¿Vos le brindabas datos? Sí, porque primera vez en mi vida he visto a mi hijo que entidad bajaba por una persona, que se incorporaba, que esto y aquello, ¿no? ¿Y es que Emiliano Morel tuvo nexo con algún abogado para quitarte tus propiedades? Sí, porque ellos tenían todito mi poder, yo le di todo los documentos, ellos me iban a ayudar... ¿El curandero le diste tu poder? Sí, yo no le firmé ningún poder, nada. Simplemente que ellos me dijeron, Lila, yo te voy a ayudar para que nadie te estafe, para que nadie te robe, para levantar todas tus cosas. ¿Este Emiliano Morel con qué abogado hizo eso? Jamás he visto, no, jamás luego. ¿Entregaste alguien? ¿Se quedó con sus bienes? Sí, le entregué porque ese... ¿Quién es el que se quedó con tus bienes? Ellos tienen todo su poder, Rafael Ruiz, Sabino Cuenca. Ya que vamos a notar, Rafael Ruiz es un abogado entonces. Ahora es abogado porque se acaba de recibir. Ok. ¿Y él sin ser abogado ya se fue apropiando de tu...? No, Rafael Ruiz no tenía velo en el entierro. Sabino Cuenca y Emiliano Morel que ya falleció hace dos años. Sabino Cuenca. Sí. ¿Él era abogado? No, no, era abogado. Ellos eran médicos y ellos supuestamente le iban a contratar a los abogados para que me ayuden. ¿Y estos dos médicos curanderos los que te quitaron toda tu propiedad? Ellos se apropiaron todo porque yo le entregué confiando, confiando que me iban a ayudar, ¿entendés? Porque no tenía nadie que me ayude, que me apoye. ¿Nata y Rafael Ruiz fue el abogado que sufrió ese intento de sicariato? ¿Y él qué es? Y él está con ellos. Él está con ellos. Él es el padrino de Rafael Ruiz. Es el señor que está en la imagen ahí, sostenido por el sicario. Ya, ok. Sí, él me vino a decir que Rafael Ruiz recibió un atentado y que no quiere saber más nada de mis cosas, que me va a entregar todos mis bienes otra vez. ¿Entendés? Que ya nomás me va a entregar todo porque sufrió un atentado y no quiere saber más nada. ¿Nanés? ¿Qué tipo de bienes son los que tienen que recuperar? Y después ese, ah, le dije, me va a entregar todo. No creo, le dije. No creo porque ellos están cobrando 11 millones mensuales de mi inquilinato, le dije. ¿Qué era de tu propiedad que ellos ahora tienen en su poder? Hay propiedad, mi marido me creó una empresa, Gaby Lama, que ya salió todo en el diario, todo, todo. Eso pueden averiguar todo, pero ahora, inmobiliario. ¿Una empresa inmobiliaria? Sí. Y mi propiedad que está en Lambaré, que son tres duples, inquilinato que está ahí detrás de la aviación de Luque, aviación vieja. Hay 10 departamentos. A la pocha. ¿Y esa casa quinta? Eso era mi ingreso. También es su herencia. ¿Y esa casa ahora que se llenó? Estas son mis casas que me dejó mi marido, que está todo. Ellos no llegaron a apropiar. Usted puede averiguar, está todo a nombre de Sabino Cuenca. Ellos ya transfirieron todito, falsificaron todo. ¿Está donde vos estabas viviendo? Todo, todo. ¿Cómo no te desalojaron todavía? Todavía porque está, la doctora Gladys puso una sucesión de mi ex marido. El alemán. ¿Verdad, de Flores? Y está en sucesión. Y en ese interín entró Sabino Cuenca. ¿O él no es abogado? ¿Es una persona civil? Sí, sí. Civil nomás. ¿Tiene algún tipo de relación con Rafael Ruiz? Exactamente, porque ellos eran un combo de pareja que yo no me di cuenta. Después, tarde ya me di cuenta. ¿Entendés? Tarde ya me di cuenta, mi hijo. ¿Me repetís tu nombre, señora? Alba Lila Figueredo. Alba Lila Figueredo. Voy a anotar también eso. Sí. Básicamente, solamente para aislar esta historia, en el sentido de que ella dio el nombre de Cándido. Sí, falsificaron toda mi firma. Esa noche... ¿Se puede verificar? Ah, una propiedad también en San Bernardino. En San Bernardino, que son tres terrenos en Villeta, una hectárea y media de propiedad, ahí donde está viviendo la madre de Emiliano Morel. Supuestamente, él me iba a cuidar para que no se me quite todo, para que no se me lleve todo. Ellos están cobrando el duple de Lambaré. Pueden verificar eso, investigar tranquilamente. Están cobrando el inquilinato de Manhattan, que se le dice que está detrás de la aviación de 10 departamentos. Ellos... Gavilana ya no existe. Vendieron toda la propiedad que hay en limpio. Todo acá que hay, ellos ya vendieron. ¿Entendés? ¿Y ella a qué se dedica? Y ellos tienen toditos mis documentos. ¿Ellos a qué se dedica ahora, señora? Soy ama de casa. Ahora soy ama de casa. ¿Por qué es tu casa? Acá estoy viviendo, este era un antiguo... En la época que falleció mi marido, era un hospedaje. Hospedaje ALF. Estaba en funcionamiento y cuando yo entré en la religión allá, me hicieron cerrar porque yo me a peligro, que se me va a matar, que esto y aquello. ¿Y esta casa que se llenó ahora, de quién es? Mío también. ¿Tú yo también? Sí. ¿Pero está tu nombre o está ya el nombre de...? Está todo a mi nombre, pero Sabino Cuenca y eso ya me hicieron todo para transferir todo a su nombre. ¿Qué es esto de al lado? ¿Este otra casa otra vez? Esto es en conjunto. ¿Nata? En conjunto. Y en Gavilana está 17 títulos de propiedad, pero en cada título figura 3, 4 terrenos, 4, 5 propiedades, que ahora mismo tiene Sabino Cuenca y Rafael Ruiz. Y tal con ello está ese señor que vino la vez pasada y me dijo... Cándido. Cándido, que yo no quiero que me siente ni en la vereda porque yo me a peligro también. ¿Nata, le puedes preguntar a la señora qué pasó de su hijo Tomás Alberto Flores Figueredo? La sencilla que trabajamos día a día para comer. Señora, ¿quién pasó de estos más Alberto Flores Figueredo? Él ya se liberó todo, se hizo una investigación, se liberó todo mi hijo del caso del alemán, todo se le liberó todo a ellos. ¿Salió suelto de eso? Salió libre porque se investigó mi hijo. ¿Él no fue culpable en el... No, 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 ninguno no fue. Hasta hoy día ningún abogado que se acercó a mí, ninguno, ellos intentaron para sacar y esclarecer quién le mató a mi marido, a mi careca. ¿Alguien está condenado por la muerte de su marido? Simplemente, todo lo que se acercaron para sacarme los bienes. ¿Alguien se le condenó por el homicidio de tu hijo? No, nadie. ¿Un cagón? No, 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 nadie. ¿Sabe quién está? No. Nada. Pero sí, toda la propiedad que él me dejó, ya no tengo nada en mi poder. Yo estoy acá, que Dios es grande. Gané otra vez mi casa hace cuestión de tres años, porque en Capiatá, ese Emiliano, Sabino Cuenca, supuestamente me vendió una casa, yo estaba viviendo en Capiatá, y después me viene un desalojo en nombre de Mirta Barrio, que es la pareja actual de Rafael Ruiz, que supuestamente Emiliano Morel le vendió a ella y me hizo el desalojo otra vez en Capiatá. Y ellos luego lo que me vendieron, me dieron y después me hicieron otra vez desalojo. Y yo vine a ganar otra vez acá, a esperar el embargo que me está haciendo Katia Fernández y Gladys Jiménez. ¿Son quienes compraron tu propiedad? No, la abogada es Gladys Jiménez, que metió todo en sucesión en mi propiedad y después yo le saqué el poder cuando le conocí a Emiliano, porque me dijo que ella me estaba robando. ¿Y ella se apropió también de tu propiedad? No, ella no se apropió de nada, eso me hizo entender a mi Emiliano, porque yo quería vender una propiedad para sustentarme porque no tenía plata, ¿entendés? Capitalizado. Y me dijo Emiliano que Gladys Jiménez me va a dejar en la calle, y era todo al revés, ellos lo que están haciendo. Gracias señora, gracias señora. No es nada, y agradezco sí que yo a la prensa porque llegamos a esto, así se va a esclarecer las cosas. Ojalá, porque es un enredo aquí. Muchas gracias señora. Nata, por último, si por ahí tienes el dato nomás. Ya se está moviendo loco a Nata. Sí, le estamos apretando a Nata con todo, perdón Nata, pero ¿hay algún demorado? Decías, este procedimiento va a tener resultado nomás. Sí, vimos a dos jóvenes esposados, el sospechoso, según el comisario, ahí compartí el video justamente de cuando se ve a un hombre que va y toca la puerta y patea y trata de romper. Bueno, esa persona estaría entre uno de los dos detenidos que vimos por lo menos esposado, porque él buscaba, no al autor moral, sino al autor material de esa amenaza o intento de sicariato, entonces probablemente se trate uno de los dos jóvenes que ya veíamos aquí recientemente esposados y probablemente las dos mujeres que estaban también ahí con ellos podrían tratarse de sus respectivas parejas. Nata, en la crónica del hecho hablaba de que esto ocurría hace un mes, un mes y medio aproximadamente. Ese ataque del sicario. El que sale corriendo es don, ¿viste que la señora te nombra un cándido? Cándido de Tigarribia, que es el padrino de Rafael Ortiz. Rafael Ruiz. Rafael Ruiz. Y esa noche Rafael había escuchado que él vive con el padrino, que le pareció muy llamativo cómo tocaban la puerta, pero que le hablaba el padrino que estaba bajo amenaza con un arma de fuego a la espalda. ¿Te acuerdas del relato? Sí, sí, sí. Entonces cuando le llamó la atención eso y como ya aparentemente sabía de algún plan de orquestado, decidió no abrir la puerta y ahí es cuando el sicario, o el presunto sicario, comienza a disparar contra la puerta, lo arroja a cándido, hay disparo. ¿Te acuerdas que no sorprendía? ¿Qué afortunado el hombre que no recibió un culpado en la parda? No, no, no le quiso matar. Ahí empieza la conexión de este hecho. Entonces, don Cándido espera que le vaya el sicario, le avisa a su sobrino que le abra la puerta que ya se había retirado el pistolero y ahí hace la denuncia. Es Rafael. ¿Llegó a hablar él? No, no quiso, porque recuerdo que inclusive Dani hizo la crónica, nos puso en la observación de que no quiso dar su versión de los hechos porque estaba atemorizado, pero fue él quien hizo la denuncia y proveyó el material a los medios de prensa. Y después, según el relato de la señora, y con esto cierro, supuestamente después de este ataque por parte de este pistolero, Rafael Ruiz le hace llegar el mensaje a esta señora, de que le va a devolver nomás todos los viendes, porque ella no quiere problema y porque hace poquito casi lo mataron en su casa. A través de Cándido. Es como echándole directamente ya la culpa a esta familia por ese intento de sicariato. Es como... Así se interpreta, digamos. Es como una especie de autogolpe y se indican a los miembros de esta familia para perjudicarle más a juzgar por el relato de la madre, ¿verdad? Tal cual. ¿Cómo elaboró el informe sobre esta casa? Rafael Ruiz, Sabino Cuenca, Candi Estigarría, bueno, se apropiaron de gran parte de las propiedades de esta señora a través de un médico curandero a la que ella acudió cuando estaba mal, quien ya falleció, el señor Emiliano Morel. Ese es el relato del entendimiento. Ella entró en confianza con este curandero, le proveyó los documentos, muchos datos, y le dijo que le iba a solucionar el problema. Y ahí es donde aparece este señor Rafael Ruiz con Sabino Cuenca, quienes... se terminan apropiando de algunas viviendas, de algunos... como decía justamente aquí... ¿Al Candido? No, 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 al Sabino. Sabino es muy conocido en el ámbito policial, sí. Él... Me suena el nombre, sí, Sabino Cuenca. Es muy activo, él trabaja mucho en tribunales, en los pasillos se lo va contando. ¿Pasillero? Sí, pasillero. Sí, Sabino Cuenca. Sí. Tomó algunos casos así medio emblemáticos. Sí, claro, y sobre todo, digamos, detenidos, o sea, toda la parte penal. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia. Gracias, Nata, disculparnos por la alta presión. No, tranquilo, bueno, aprendimos todos juntos acá, porque llegamos solamente con la información de que se trataba de un sicariato, pero ya pudimos rescatar la historia completa. Están enredados todos que el hijo de la señora en su momento fue detenido por el personal de homicidios como vinculado al hecho de muerte de su padrastro. Ah, mirá vos. Ah, por eso es que le preguntaste vos. Y ahora tiene 43 años. Sí. Crimen que ocurría hace exactamente 10 años, o en octubre, el 1 de octubre del año 2013. Gracias.